¡Vamos! 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 ¿Cómo dijo? ¡Vamos! ¡Báilale mi amor! ¡El conejito mami! ¡Venga! ¡Venga! ¿Cómo dijo? ¡Venga! Venga! Y que vengan ríos de bondad a todos los pueblos de esta tierra que no los podemos olvidar que el amor puro libera y la mentira envenena que, como decía mi padre, bailando todo se arregla todo Pégate un poco más Lleva los amores, olvida los temores Que el tiempo se nota, mujer Pégate un poco más Me mueres hasta ver Mamita cosa buena Y a mí me pone mal aire Traigo el cielo Para mi pueblo Se abuela Para que quiera La noche entera Y ahí, ¿eh? Ya me cansé Y después de la pausa Gil Garza con Viri Pero antes, pásale Carlitos Pásenle porque viene un súper espectáculo Este sábado 27 No se lo puede perder, Carlos ¿Cómo estás, chaván, hermano? Muy bien, muy bien Hola, hola ¿Cómo estás, chaván, hermano? Y es que ahí lo estaba ¿Cómo estás, chaván?